A ver, el primer comentario para David. Lávate las manos. ¿Tú eres David? Voy a bañarte, por favor, y regresa. Comienza el equipo Caverne. Este fue nuestro platillo. Esperemos que nos guste. Pusamos una ensalada. Decimos tomar los oligones. Bueno, nuestro elemento fue el agua. Quisimos representar con vegetales que fueran ricos en agua, como el germe. Es un proceso elaborado con agua. Acompañado de una viñagreta de salzamora. Como plato fuerte, les presentamos un pescado con el mismo elemento, ya que proviene del agua. Lo tomamos en cuenta. Acompañado de algunos vegetales pescados y un chubi de ciguela. Por último, una agua fresca con fibra, representada en el kiwi, la suela, para poder hacer una buena gestión. Comúnmente decimos que el agua es insabora y yo creo que lograron el sabor del agua. Entonces, su ensalada realmente no tiene sabor. Quiero enfatizar sobre todo en sus herramientas. Por ejemplo, en el uso de una licuadora cuando realmente tenían un batidor de globo, el filo del cuchillo. O sea, ¿de qué te sirve tener un cuchillo si no le tienes filo? Entonces, pues eso redundó en qué? En cortes irregulares. Sus julianas, por ejemplo, no son perfectas. No le salió el pepino. Creo que las herramientas deben de tenerlas listas para poder lograr un mejor resultado. Tienen que tomar en cuenta que eso es parte de nuestro trabajo como jueces. No somos villanos. Yo quiero empezar felicitándolos simplemente por el hecho de que estén aquí concursando. Referente a lo que realizaron hoy, bien en sus tiempos, estuvieron abajo de la hora, un par de minutos. El chef empezando les hizo una pregunta si traerían un plan de trabajo. Y ustedes contestaron que sí. Pero realmente sí denotaron en momentos de desorganización. Para el plato fuerte, lo mismo que para la ensalada. Para mi gusto está insípido. Una bebida como esta, se los prometo que nunca se las compraría. Está insípida, o sea, no sabe a nada y aparte tiene un color, sí de agua, pero de agua sucia. Estoy de acuerdo con el color de... Igual un jugo para desayunos está bien, pero como acompañamiento para esta comida no va muy bien la bebida. ¿Ok? Aunque no hayan disfrutado de los platillos, gracias por evaluarnos, porque eso nos presiona a ser mejores. Y eso no se lo debemos a nosotros, sino también a la persona que vamos a cocinar. Ahora toca el turno de Fony Kitchen. Bueno, les voy a presentar. Primero hicimos un agua de limón sevillano. Esta agua consiste con... Ah, y tiene un toque de piña también. Este... Después tenemos como entrada una crema de flor de calabaza con helado de pasote. También tenemos una brocheta de lomo de cerdo con pimiento morrón y cebolla sobre un cubo de papa. Nuestro tema fue tierra, ¿sí? Entonces aquí tratamos de meter lo que es una tierra de tres chiles. Si ustedes gustan pueden meter lo que es... Tomar la brocheta, empanizar lo que es en el chile, si es que les gusta el picante, y comerla. Y de plato fuerte tenemos una lengua de res. Es una lengua de res acompañada con mole. Un mole negro y un pipián verde. Sí. Tenemos de decoración un crocante de tortilla azul y una fritura de cebollín. A la vista sus platos, a excepción de la bebida, me agradan. Yo me atrevo a decir que a la vista son platos de alta gastronomía. Los quiero felicitar por eso. La composición de los elementos, ¿no? La bebida no la he degustado, pero a la vista se me hace como que un batido de leche. Yo quiero comenzar con la crítica de sus uniformes. Creo que para un concurso, primero, me pongo a planchar. Segundo, no utilizo una filipina que casi está a punto de reventarme. Sí, estoy de acuerdo con el chef. A la vista sus platos se ven muy bien. Sin embargo, para mí el tema, bueno, aparte de la tierra, ¿verdad? Es más bien como inspiración en la tiendita. Que solamente hago una pequeña transformación y ya lo presento. O sea, las dos pastas de mole no fueron salsas propias de ustedes, sino ya estaban en paz. Los crotones que ya estaban saborizados. La paleta también elaborada. O sea, dices, bueno, lo que es la sopa, bueno, eso sí, sí la hicieron, pero de ahí en fuera es casi, casi hecho. Les hacen falta verduras. Les sobraron cebollas cambray, pudieron haber confitado algunas. Las cáscaras de papa las pudieron haber utilizado también para, no solamente para decorar, sino que aporta un poco más al plato porque da fibra. Si utilizas perejil, a lo mejor lo utilizas picado o deshidratado, no tanto ahí como un arbolito, ¿no? Su tema es tierra, pero en este caso pues no tiene mucho que ver con el tema, ¿no? Entonces siempre igual, piensen un poquito más y vean qué es lo que pueden utilizar para lo que quieren representar en su cocina. Pues sí, conozcan su cocina, sí tienen buen sabor, porque sí, todo tiene sabor. La combinación del epazote, resalta mucho sabor al epazote, pero es una combinación muy rica. Sí, está bien. La única cebollita que me dejaron, pues estaba totalmente a jaquemada. No escojas el libro por la portada, ¿no? A la vista los platos, como te he dicho, se vean muy bien. Pero ya abriendo el libro, probando los platos, le falta trabajo en la técnica, ¿sí? El plato fuerte, no pueden servir esto, ni en una tacaría de la esquina creo que se podría vender este producto. Les recuerdo que el rango de calificación es del 0 al 5, bueno y para dar los resultados nosotros sacamos un promedio de cada equipo, se los vamos a decir a continuación. Para el equipo Cabernet de la Universidad de Oriente, en presentación del platillo obtuvieron 2.25 puntos, en técnica 1.75, en sabor 1.25, en originalidad 1.75, en orden y limpieza 3, en trabajo en equipo 2.5 y obtuvieron un total de 12.25 puntos. Para el equipo de pony kitchen, en presentación del platillo, en técnica 1.5, en sabor tienen 3, en originalidad 2.75, en orden y limpieza 2, en trabajo en equipo 2.25, en total 14.8 puntos. Pero decidimos, el jurado decidió que les vamos a restar 2 puntos por el tiempo que se tardaron, por lo que tendrían un total de 12.8 puntos. Por lo tanto es el equipo ganador. No te pierdas el siguiente enfrentamiento en Reto Cocina. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.